Respira profundo Y concéntrate Pues si Yo no se si a ustedes les habrá pasado que tienen Toda la comodidad del siglo Que están tranquilos, que nada les molesta Pero que llega el momento es que como que Se sienten aburridos de no hacer nada En estos momentos es lo que me está sucediendo Y es un poco patético de mi parte Pero bueno, quería dejarlo registrado Porque tengo como una crisis ansiosa De estar esperando algo que quiero Y no termina de llegar O de estar esperando algo que necesito que llegue Y ustedes saben Como que me tienen un poco así Y me dije bueno Déjame hacer algo que me han dicho tiempo atrás Que me viene muy bien Y es localizar algún audio, algún video Cualquier cosa que sea de meditación Para calmar mi mente He estado buscando en una aplicación Que se las voy a compartir dentro de poquito En otro video Y voy a hacer este video así por partes Ahora que estoy súper ansiosa Donde ni los caramelos me salvan Y luego Luego señores Luego porque Tengo que hacer como que la rutina Hacer el experimento A ver si funciona o no De Una pequeña meditación Para compartírselas a ustedes Pues sí A la vez estoy esperando Que llegue una persona Que no termina de llegar Y estoy en eso Estoy como que demasiado movida Pero te lo voy a dejar aquí Para ver Si hacemos algo diferente No te vayas Quédate ahí Recuerda Si no te has suscrito En mi canal Lari Mar Cuba Es como que un poco Extraño señores Pero sí No puede dejar De pasar De que te digan Suscríbete Activa la campanita Las notificaciones Todo lo que quieras Y acompáñame Nos vemos ahora Bueno Easy Zen Fue la aplicación Que estuve utilizando Donde Empecé a buscar A buscar A buscar A buscar Un video Que me llamara la atención Al final Me detuve Descargué unos cuantos Y Ahí puedes ver Que no es una página Que Te digo Surja desde ahora Tiene más de un año De estar publicando contenido Para relajar la mente Para hacer meditación Y espero que puedan Obtenerla Al igual que yo Y que la disfruten Bueno A este video Anexo esta parte Donde estoy esperando Al amigo Que debe llegar A recoger un mandado Y quiero decirle Que me encuentro En Bacao Una de las tantas Municipalidades Que tiene La República De La Gambia Estoy esperando Que lleve un amigo Y bueno Quería compartirles Este pedacito También Porque forma parte De lo que estoy haciendo Para romper La inercia En el video Del día de hoy Luego de aquí Debo de De subir Darme un baño Porque ustedes saben Con el tema Del COVID-19 Tenemos que cuidarnos Tratar de protegernos Al máximo Y luego Voy a hacer Mi meditación No había salido De la casa Hoy me había dedicado Nada más A lo que eran Las redes sociales Porque es 10 de octubre Del 2021 Ustedes saben Día donde Se le dio la libertad A los esclavos Se conmemora Y Quería dejar Algo diferente Estoy esperando Que llegue Mi amigo Como ya le he dicho Más de 3-4 veces Y me siento Un poco ansiosa Porque En el día de hoy Si la otra persona Que estaba esperando Hubiese llegado Hubiera podido ir Al lugar más lejos Donde quería regalarle Un video Pero bueno No pudo ser Estoy un poco Ansiosa Más de lo esperado Pero bueno Estoy aquí Señores De lo más cómico Todo Es como Tienes 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 Y a la vez No tienes nada Tienes mucha ansiedad Y es lo que me sucede Demasiada ansiedad Vamos a ver Cómo se da todo Las vacaciones Comienzan mañana Y No sé A lo mejor No es Ni la mitad De lo que esperaba Pero Estoy aquí Estoy aquí Es más fácil Desde aquí Recibir Algunas cosas Realizar otras Y así Pero bueno Poco a poco Ya me debe quedar Poco tiempo Para Que llegue Mi amigo Así que Cierro cámara Y nos vemos Como te digo Dentro de unos minutos Aunque ustedes crean La tarde En el día de hoy Ha sido Agradable Pude Ver Algunos videos Luego bajé Estoy en vacado Creo que le estaba diciendo Anteriormente Y Es todo tranquilo Demasiado Pasivo Para aquellas personas Que creen Que vivimos En otro espacio No El país Es Súper tranquilo De mucho De mucho Contenido Para Aquellos Que desean Estar en paz Es decir Tiene En el sentido Contenido Cuando quiero decirte Contenido Lo que quiero decirte Es de que Señores Tienes un mundo Para relajar tu mente Y para sentirte En casa Un mundo De seguridad Era A lo que te decía Mucho contenido Para no hacer nada O para realizar Es una locura Es una locura Pero Aquí estamos Y es lo que te quiero Enseñar Back out I Fine Are you Eh Bueno si Voy a Para adentro De la casa Entregue mi paquete Estuve realizando Un video En facebook Que más tarde Lo voy a compartir Aquí en la plataforma De youtube Para que puedan ver Algunos detalles Ay Y voy a ver Si puedo hacer Mi meditación Dije que me iba a bañar Pero creo que Voy a sentarme En esta parte De acá afuera Voy a hacer el video Aquí Y Voy a terminarlo Porque Ya había comenzado Y me siento Uff Poquito 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 Es lo que voy a hacer Así que Nos Vemos De nuevo Pues si Aquí voy a hacer Mi Ejercicio De meditación Y luego Te voy a decir Cómo Me fue Después del mismo Para decirte Si funcionó Si no funcionó Porque Estoy estresada Entonces Vamos a ver Son Uno De 2 a 15 minutos Te voy a pasar luego El nombre Si es necesario Para que lo tengas Y lo puedas descargar En 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 Que es la aplicación Que utilizo Te digo ahora Bueno Acabo de realizar Una Meditación De Visualización Y Me transporte A Baracoa Fue como Estar en casa Se me Ha aliviado Esa ansiedad Que tenía Me siento Mejor Es una Es una Es una Situación Como De placer Porque entre todas La Pinche una Y Y bueno La que Puse En play Si A escuchar Me gustó mucho Y La disfrute Señores La disfrute Me sentí Bastante relajada Me sentí Como si estuviera En casa Siempre Sabes que Cuando comienzas La primera vez Que haces la Meditación Es como que No estás Concentrado Sabes que No estás En el lugar Que quieres Estar Pero bueno Haces el intento Aunque sea De recordar El lugar Que más Te gusta Y Estás En el Aquel De dejar El espacio Donde estás O Irte Aunque sea Mentalmente Hacia el otro Lugar Me gustó Espero Que ustedes Puedan Encontrar El canal De meditación Zen Si no me equivoco Voy a Compartírselo En las descripciones Del video Y espero Que lo disfruten Tenga una feliz tarde Y aquí son las 6 y 8 Feliz noche Para las personas Que puedan ver Este video Cuídense mucho Protéjanse Del COVID-19 Y nos vemos pronto Chao Chao Um Si no nos vemos